Proteger la clase obrera y trabajadora a través del Estatuto de Trabajo es una de las propuestas de Nelson Alarcón, candidato al Senado de la República por el partido Alianza Verde. Hay que generar una verdadera política desde el Congreso de la República para proteger a la clase obrera y trabajadora de este país. Hay que generar el Estatuto del Trabajo para que realmente se brinden las garantías y condiciones mínimas de seguridad y estabilidad laboral, para que realmente se respeten las negociaciones colectivas y a la vez se pueda dar cumplimiento a todos esos procesos que se firman entre los obreros y los patronos. Hoy se requiere y se necesita este Estatuto del Trabajo para generar mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo para todas y todos. Seguiremos en ese escenario y, por supuesto, desde el Congreso de la República, presentar el proyecto de ley para aprobar el Estatuto del Trabajo de los colombianos y colombianas. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.